Por estos días, Monpós, el primer destino religioso de la costa atlántica, está repleto de turistas. Además de su tradicional Semana Santa, ese municipio de Bolívar ofrece muchos otros atractivos. La impecable factura de los ceremoniales religiosos hacen de Monpós uno de los destinos más apetecidos del litoral Caribe. Todos sus monumentos, sus iglesias, la cultura, la devoción de las personas. Pero además de las reflexiones y ritos de espiritualidad, Monpós tiene incontables elementos de seducción. Creo que es una de las cosas que más atrae al turista al venir a Monpós, a enrutarse en esa parte del río, en la parte de todas las iglesias, la arquitectura. El milenario arte de la filigrana en oro y plata es uno de sus más admirables referentes. El arte es propio de acá, es un legado que nos dejaron acá nuestros antepasados y con el correr del tiempo se ha hecho internacional. Pero el más valioso patrimonio está representado en la hospitalidad y alegría de su gente, que voluntariamente trabaja para embellecerla. Entonces quiero que ellos se lleven una buena imagen de aquí, de Monpós, para que por otra parte yo diga Monpós limpio, una ciudad bonita y todo. Los raizales afirman con orgullo que en Monpós hasta los difuntos irradian gestos de amabilidad. Con ostentosos mausoleos y otras obras del arte funeral, el centenario cementerio central de Monpós también es protagonista de la Semana Santa. Para esta fecha aquí, el miércoles santo, hacen las retretas fúnebres, o sea una serenata a todos los muertos. A todo este ambiente devocional se suma la belleza paisajística de la depresión monpósina, un santuario de fauna y flora abundante y diverso.